Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Moreno y estas son las noticias más relevantes del día en un minuto. Los policías que exigen recuperar el bono económico y la vivienda que se les otorgaba por estar en la policía Nayarit, continúan teniendo cerrada la calle Puebla entre Hidalgo y Amado Nervo, afectando así al mercado más grande de la ciudad de Tepic, al transporte público, a trabajadores de la zona centro y a cientos de familias. Selena Gómez se encuentra disfrutando de unas vacaciones express en Puntamita de la Riviera Nayarit. La joven cantante y sus acompañantes se hospedaron en la lujosa Casa Aramara, por lo que se dice hacer unas vacaciones de lo más exclusivas y al puro estilo de una de las grandes de la música. A partir de esta madrugada, Dio inició un programa en al menos 20 bares de Ciudad Juárez, Chihuahua, el cual se encarga de trasladar a sus clientes ebrios y mala copa a sus casas sin ningún costo. La iniciativa fue tomada por los empresarios de los centros nocturnos con la finalidad de evitar accidentes automovilísticos. El Comité de Huracanes de la Asociación Regional Cuarta de la Organización Meteorológica Mundial aceptó la solicitud del Gobierno de México de retirar Odil de la lista de nombres de ciclones tropicales, esto debido a la magnitud de los daños que generó en Baja California Sur en 2014. Mantente siempre informado visitando nuestra página de internet www.enfoquenayarit.com y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!